Hola, hola, padres de IEBC, reciban un cordial saludo de parte de directivos, administrativos, coordinación y maestros, y a ustedes mis niños les mando muchos besos y abrazos, saben que los quiero mucho y los extraño. A ustedes mamis, feliz día de las madres, feliz día 10 de mayo, espero que se la hayan pasado muy bien, aunque este año fue muy diferente al que estamos acostumbradas, pero lo más importante es que se la pasaron en familia. Bueno, la finalidad de este video es para comentarles que esta semana va a ser diferente nuestra forma de trabajar. Esta semana vamos a trabajar más repaso, ¿para qué? Para que ustedes alumnos se puedan poner al corriente con sus trabajos, pendientes que tengan, los puedan estar enviando. En español vamos a trabajar, vamos a repasar los temas anteriores para que los puedan estar enviando y se pongan al corriente. En matemáticas sí vamos a seguir viendo las tablas. Y mamis y padres de familia, se los agradezco mucho. Los videos que me han enviado están bien padres con los niños trabajando ahí en casa, practicando. En serio que muchas gracias, se los agradezco infinitamente. Y EBC les agradece a nuestros padres de familia porque están al 100% con sus hijos apoyándonos. En con conocimiento del medio, igual también va a ser repaso. Estamos haciendo esto para que ustedes alumnos se puedan poner al corriente, o sea, pendientes que tengan, los puedan estar haciendo. Yo siempre les he comentado que no hay límite de entrega. Los pueden estar enviando, como les digo, es por semana, por día, como ustedes puedan. Nosotros entendemos que ustedes están trabajando algunos padres de familia y entregan hasta tarde. Los trabajos ya más tarde. Por eso les comentamos, no hay límite de entrega. Los pueden estar entregando como ustedes puedan. Muchas gracias, como les comentamos. Y EBC está súper contento con nuestros padres de familia porque nos están apoyando al 100%. Muchas gracias. Cuando entremos a clases, se va a estar retomando todos estos temas. Como saben, nosotros ya teníamos el 70% de clases de trabajos. E igual, estos temas que hemos estado viendo ahorita se van a volver a retomar entrando a clases para que queden bien establecidos los temas, para que el niño, el conocimiento del tema lo tenga bien establecido. Vamos a seguir trabajando, como les comento. Y muchas gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes infinitamente. Niños, los extrañamos. Saben que son lo máximo para nosotros. Ya los queremos ver. Extrañamos sus risas, sus gritos. Y los míos también. Espero que los extrañen. Los quiero mucho. Cuídense mucho y muchas gracias. Y antes de que se me olvide, cualquier duda que tengan, ya saben, mándenme un mensajito y yo se los estaré contestando, ya saben. Muchas gracias. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye, niños.